Vamos a volver a abordar lo que está pasando en Calama con esta situación que ha generado terror. Dos balaceras que terminaron con dos personas muertas, con cinco heridos. Van a seguir las clases suspendidas, así lo ha dicho el alcalde, cuando además ya la comunidad ha dicho que no son suficientes las medidas de seguridad y que van a seguir intensificando las protestas. Vamos con Dani Linares para que nos puedas contar, Dani, la situación de lo que está ocurriendo en Calama con la llegada hoy día también del subsecretario del Interior. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, mayor presencia policial que sea comprometido del Ejecutivo con una dotación de carabineros especial para poder atender la situación de inseguridad que vive esta comuna, que además está dentro del plan Calles Sin Violencia del Ejecutivo, que comenzará el próximo lunes en Santiago, pero que tendrá sin duda un avance prioritario en esta y otras comunas que han sido seleccionadas por el gobierno. Eso sí, tú lo mencionabas, una medida que ha sido reiterativa en el tiempo, no solamente en Calama, sino que en otros puntos que tienen que ver con la suspensión de clases. Cuando hay hechos de violencia, de connotación delictiva, con problemas para la comunidad, una medida que de alguna manera se ha ido criticando desde el punto de vista educativo. Vamos a conversar de aquello junto al presidente del Colegio de Profesores, porque lo decía yo, bueno, no es primera vez que se toma esta determinación de suspender clases cuando ocurre este hecho. Pero, en primera instancia, ¿cómo ven esa medida de resguardo para los estudiantes, o bien si es la medida correcta cuando se enfrentan a estas situaciones? Bueno, indudablemente que estamos hablando de una medida que es la única respuesta que tienen hoy día las comunidades escolares para poder resolver la situación. Porque claramente frente a esta situación de balaceras permanente, que ya no es solo una comuna, sino que son varias, esta es la medida y nosotros obviamente que solidarizamos y apoyamos plenamente lo que está ocurriendo hoy día en Calama. Pero también hay que mirar esta determinación que hoy día se toma en Calama como una protesta y un llamado de atención formal, concreto, fuerte, urgente a las autoridades para que efectivamente intervengan frente a lo que está ocurriendo. No podemos seguir trabajando en las comunidades educativas bajo este clima de violencia permanente. Y que, repito, se está dando hoy día en muchas partes de Chile. Por tanto, lo que hoy día hace Calama, lo que hace hoy día la comunidad, lo que hacen hoy día las comunidades escolares de Calama, es precisamente un llamado de atención fuerte para que tenga sentido de urgencia, verdaderamente, por parte del gobierno y del Estado de Chile, el hacerse cargo respecto de lo que hoy día está ocurriendo. No podemos normalizar que las clases y que la vida diaria de todos los chilenos se tenga que dar en medio de balaceras, en medio de narcofunerales, en medio de situaciones en las cuales es aquí un grupo reducido de personas que se apoderan de las calles, se apoderan de las plazas, y frente a los cuales los civiles, las personas que trabajamos todos los días, que van a estudiar, tengamos que estarnos resguardando. Por tanto, en ese sentido, todo el apoyo a lo que está hoy día realizando la comuna de Calama. Carlos, ¿y cuándo se toma esa medida por parte de la comunidad de suspender las clases? Pero esto, además, es avalado por la autoridad, porque el ministro de Educación encontró como buena medida a suspender las clases cuando hubo un velorio de alto riesgo en la región de Valparaíso. ¿Es lo correcto en esa medida desde el punto de vista institucional? Bueno, nosotros en su momento lo dijimos y lo seguimos sosteniendo. Criticamos la medida que toma, la postura que tomó en su momento el ministro de Educación. No es esa la solución. Las autoridades tienen que garantizar las condiciones para que efectivamente podamos trabajar en condiciones normales, en condiciones de seguridad. Por tanto, no podemos normalizar ni podemos pretender que la solución sea la suspensión de clases. Yo reitero, lo que hoy día hace Calama es un punto que tiene que ver con un llamado de alerta, de atención formal a la autoridad. Pero no compartimos bajo ningún punto de vista que sea la solución la suspensión de clases. Aquí la solución, indudablemente, que el Estado se haga cargo, que las instituciones funcionen, que las policías verdaderamente determinen y lleguen a los culpables de esto, y que no avancemos hacia un Estado en el cual las balaceras sean el diario vivir en nuestro país. Eso, por supuesto, que nosotros no lo compartimos. ¿Qué avances vieron en esa línea desde el punto de vista de la institución de educación? ¿No? De resguardar aquí, en este caso, cuando hay menores, hay involucrados. Estamos hablando de niños que van al colegio y que pueden ver, de alguna manera, afectado su día a día cuando ocurre un hecho delictivo cerca de la comunidad educativa. Porque se toma atención en Calama, se tomó en Valparaíso. Aquí la región metropolitana también se ha tomado. ¿Han habido cambios al respecto? Sí, también. La comuna de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, tuvo que también suspender clases, cerrar un colegio, un jardín infantil, un consultorio. Entonces, aquí el tema central es que hemos pedido medidas, y medidas de urgencia. Hemos también enviado una carta a la ministra Toá, que todavía no la responde, en donde efectivamente nos parece que es fundamental un plan nacional respecto de cómo enfrentar este tema en los establecimientos educacionales de todo el país. Y particularmente en aquellos establecimientos que están más a la periferia, que están en los sectores más complicados en cada una de las comunas de Chile. Hasta aquí no hemos visto, lamentablemente, soluciones concretas, ni un plan concreto que vaya en la perspectiva de protegernos respecto de esta situación. Y por ello es que hoy día vemos, y nos parece gravísimo, normalizar situaciones en donde estamos viendo permanentemente a nuestras educadoras de párvulo, o también a las y los profesores, que tienen que estar haciendo sus clases entre medio de balaceras, que tienen que estar desarrollando su labor educativa, tratando de que los niños se tiren, ¿cierto?, debajo de los pupitres. Es decir, esa forma de vivir y esa forma de desarrollar la labor docente y de trabajar en las comunidades educativas, no la podemos normalizar, y aquí es el gobierno y el Estado de Chile el que tiene que dar respuesta, pero urgente, no podemos seguir esperando, urgente, para que situaciones como Calama, como Valparaíso, como Pedro Aguirre Cerde, y cuantas otras comunas, no se sigan repitiendo en Chile. En términos de infraestructura, Carlos, debiesen mejorarse algunos establecimientos que, por ejemplo, están en entornos conflictivos, entornos que son difíciles para la comunidad, para generar esta sensación de seguridad, no están los niños en el colegio, tanto apoderados como los mismos niños, bueno, estoy en un lugar seguro. Sí, por cierto, nos parece que aquí tiene que haber un plan integral, un plan completo que permita efectivamente poder tener las condiciones, tener las garantías al exterior de los establecimientos educacionales, que las policías hagan su trabajo, por supuesto, para que puedan llegar a determinar de que estas bandas que hoy día están operando en Chile, desde el narcotráfico, efectivamente puedan ser pilladas, puedan ser encarceladas, y que no se produzcan estas situaciones, pero también, repito, un plan concreto de acción en función de proteger el trabajo docente y el trabajo en las comunidades educativas, proteger a nuestros estudiantes, proteger a las comunidades, y eso creo que ha faltado, y esperamos que el gobierno y esperamos que la autoridad entienda que esto tiene carácter de urgente. No podemos seguir esperando. Ya los días, presidente del Colegio de Profesores. Gracias por acompañarnos esta mañana, con la visión de lo que ocurre desde el gremio, con esta suspensión de clases, que lamentablemente ha sido reiterativa en nuestro país, en diferentes puntos de nuestro territorio, debido a situaciones de violencia. Hoy la segunda jornada sin clases en Calama, debido a los hechos de violencia que ahí se suscitaron en la jornada de ayer, Carla. Sí, muchísimas gracias a ambos, Dani, por esta visión de lo que está ocurriendo en torno a la educación, pero los problemas en Calama son muchos, relacionados con la inseguridad, la ciudadanía se ha manifestado, se está preparando un paro comunal, se espera que hoy día también llegue el subsecretario del Interior. ¡Gracias!